y bueno, me da mucho gusto recibir aquí en en el estudio a la talentosa y querida además Natalia Sosa junto con Eugenio Montesó también muy talentoso. Gracias. Y jarochos. Sí. Ah, sí. Jarochos somos paisanos. Vámonos riendo, eh, vámonos riendo. Pero no vamos a hablar jarocho, ¿Sí? No, no. No vamos a poder hablar jarocho. No estas horas. No estas horas. No nos dejan, hombre, que nos salen, nos salen. Nos hizo el día este Eugenio con su entrada triunfal aquí. ¿Qué tal? Al foro en este momento. Como en el teatro, eh, tal cual, ¿Eh? Sí, claro. Tal cual. Esta era llamada. Vámonos, vámonos. Sí debe de ser. Hay mucha diferencia con la vida real. Oigan, están, están aquí entre otras cosas para hablar de esta puesta en escena que los tienen ocupados en este momento que se llama Broadway a la sexta. Ay, sí, es una pieza bien divertida en la que estamos seis amigos en escena, incluyendo a Eugenio Montesoro. ¿Por eso es a la sexta? Sí, porque fíjate que somos dos equipos, el equipo de las mujeres y el equipo de los hombres. Ándale, tradicional. ¿No? Sí, claro. Entonces, ¿Qué sucede cuando los hombres están juntos? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan las mujeres? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan eso? ¿Hablamos de lo mismo? Hablamos de lo mismo realmente. Este show está armado de manera que en un acto ellas hablan de nosotros y en el segundo acto nosotros hablamos de ellas y bueno, tiene un comienzo y un final en el que estamos juntos, pero la gente se identifica mucho porque son una, digamos, una soltera, una casada y una divorciada y un soltero, un casado y un divorciado. ¡Qué delicia! Sí, no, bueno, deberías de ver eso. La gente lo agradece mucho, sobre todo, en primera, porque van a conocer números de comedia musical que no son comunes. Sí, pero yo diría que más allá, no es necesario que seas fan de los musicales. Efectivamente, nuestra línea es ocupar canciones de musicales que no propiamente han sido los grandes éxitos, pero el subtexto, la letra, entra perfectamente en esa historia que estamos contando, de esta gran necesidad de conexión, de necesidad de tener al otro a un lado, pero también de encontrar, pues no sé, esta necesidad de decir lo que sientes, y no probablemente con tu pareja, sino con todo tu entorno. Entonces, de una manera muy divertida, a través de la comedia, de la ligereza y de la música, hacemos que el público se conecte con nosotros. Creo que es muy importante encontrar textos y shows, espectáculos, en que el público mexicano se logre identificar, y lo conseguimos con propiedades. Y tengo entendido que aquí las canciones surgen de manera espontánea, como si fueran parte tal cual del texto, o sea, el texto se convierte en canción, o la canción es parte como del texto, ¿no? No está tan separada la canción del texto de la obra. Yo digo que esto es básicamente de la comedia musical. Ahora con los musicales la gente empieza a perder lo que es la comedia musical y el musical. El musical, pues, generalmente es todo cantado. Aquí no, aquí tenemos un texto que nosotros vamos entrelazando con números musicales. El número musical viene a propósito de. Entiendo. ¿Me explico? Que es diferente. Sí, sí, claro. Y desde el arranque, ¿no? Es, como dice Natalia, nosotros siempre estamos buscando vivir en pareja, ¿no? Y ahí empieza el problema. A veces de manera muy aferrada, ¿no? Diría yo. Es que sí, es cierto, a veces de manera muy aferrada. Como si fuera una obligación. Te lo pueden decir ellas que de repente. Exacto, y hablas de eso, de que no tiene que ser propiamente una obligación. Claro. Es estar bien contigo, pero sí, y esta cuestión de idealizar al otro. Ajá. ¿No? De idealizar y cometemos el primer error. Así es. ¿No? Y luego andas buscando por todas partes a tu pareja y a veces la tienes cerca. Y no te das cuenta. Y ahí está, claro. Sí. Y se ve, sobre todo, en el caso de ellas. Estás muy chistoso. Sí, claro, por supuesto. En el caso de ellas. Hay, 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 hay un número en el que la chava anda por todo el mundo buscando, ¿no? Y toda la vida lo ha tenido al lado. Suena divertidísimo. Sí, sí, claro. Se antoja divertido. Es muy, muy divertido. Es un, es una pieza musical, teatral, para toda la familia, y como les digo, no es exclusivo de los que. Cómica, musical, solo le faltaría lo mágica, digamos. Y es mágica. Y es mágica. Y es mágica. Y es mágica. Porque, porque en nuestra nueva casa, que es el Foro Lucerna, tenemos al público menos de un metro de distancia. Sí, sí, interesante el ejercicio. Y romper esta cuarta pared es algo fascinante, que muy pocas oportunidades se da a los actores tener esta complicidad, y la respuesta es inmediata. Están en el Foro Lucerna. ¿Y qué días y a qué hora? Como te das cuenta, no tenemos micrófonos, estamos en vivo. Volvemos a lo básico. Se citen, ¿no? No. Digo, con las voces que tienen. Y además en el Foro Lucerna. Y tenemos el piano atrás. Sí. Es toda nuestra escenografía. El piano es toda la escenografía. Es toda nuestra escenografía. Es todo, todo. Con el maestro Arturo Anguiano. Qué maravilla. Gloria Tova, Brenda Váez. Brenda Váez. Mira, es, es, es maravilloso porque lo que más me gusta a mí de todo esto es cómo vemos nosotros al sexo opuesto y cómo te ve el sexo opuesto a ti, pero por varias etapas de tu vida. ¿Cómo empiezas viendo a una mujer, luego cuando ya adquieres algo de experiencia y ya cuando llegas a la mía, a la del ataúd? Y por eso no llegaba, porque se le cerró el sarcófago. No. Y yo, muchas gracias, no me las sé. Yo la llave. Yo la llave. Yo la llave del sarcófago, le dicen a tal. Ya no hay moral. Ya no hay moral. No hay respeto. Oigan, ¿dónde, dónde, dónde, bueno, están en el Foro Lucerna. ¿Qué hora, qué días? Eso es importantísimo. Los martes a las ocho y media. Todos los martes a las ocho y media. ¿Únicamente los martes? Sí. Únicamente los, y de hecho, de hecho, estamos en la última etapa, pero lo ideal es que estén muy pendientes en el, en el centro de la república, porque la idea es llevar este proyecto al interior. Pues es que está maravilloso, es un proyecto que puede viajar sin ninguna dificultad, ¿no? Sí. Es nuestra tercera temporada. Esta es la tercera temporada. Esta es la tercera temporada de este espectáculo, y la verdad es que ya tenemos fans, seguidores del, del, del show. Bueno, los que hemos estado en varias etapas, no creas que nada más yo he estado todas. Y la gente nos sigue, eso ha sido muy, muy bonito. Claro, como son musicales, el espectáculo, y hay números de comedia musical, pues hay mucho fan de, de la gente que va a ver la comedia musical. Que es un público. Pero déjame decirte que yo he invitado. Impresionante. Amigos que no. Exigente. Sí, claro, y debe serlo. Sí. Este, gente que no tienen, vamos, que no son fan de la comedia musical, y de repente han ido a ver el show, dice, está divertidísimo. Sí, pues es que es divertido verte reflejado ahí enfrente. Total. Eso es lo que más divertido. Y con banda sonora, pues mejor, ¿no? Claro. La música siempre. Con música la vida siempre es mejor. Y aparte déjame decirte que que tiene esos números muy bonitos en lo que tú le hablas. Lo que todo hombre queremos, hablarle bonito a una mujer. Claro. No, le hablas bonito y todo, y aún así te batea, pa, ahora le va, ¿no? Y sigue pasando la vida, pero es igual también. Sí. Del otro lado. Realmente lo que estás buscando es el momento justo en el que te vas a encontrar con alguien que vas a querer para toda la vida. Pero existe. Y entender, y entender que hay procesos diferentes, ¿no? Así es. La manera en que las mujeres tenemos en la cabeza esta, la forma de una relación. Claro, la relación es muy opuesta a lo que ustedes pueden estar construyendo, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo importante es esto, la comunicación, escucharnos el uno al otro, y, y pues nada. Y pues a mí ya me la antojaron muchísimo, o sea que ojalá hayan logrado lo mismo con el público que nos ve y nos escuche en este momento. Me daría mucho gusto. De verdad, en serio. Y, y que después de que vayas, vengas y digas, sí. Sí. Vayan a verla. Sí, vayan. Si me antoja, ya está poco, con amigotes ahí. Sí, sí. Toda la buena. Toda la buena. Es más sabroso. Muy bien. Foro Lucerna, todos los martes, 8.30. 8.30 de la noche. Así es, así es. Qué placer verte, Natalia. Igualmente, yo te invito. Tú y yo tenemos que ver porque tenemos que hablar más adelante porque tienes Lunario. Adelante, sí. ¿Cuándo? Siete de abril. Siete de abril. Siete de abril. Nos comunicamos entonces. Sí, perfecto. Felicidades. Gracias. Eugenio, un placer. No, el placer es mío. Qué gusto. Te veo pronto. Gracias.